Costa Rica, hacia la resiliencia y prosperidad del sector pecuario. En respuesta a las condiciones de un mundo con un clima cambiante y difícil de prever, y que los efectos de los desastres amenazan tanto la economía como la salud pública, resulta necesaria la implementación de programas nacionales que reduzcan este riesgo. En esta materia, Costa Rica avanza a paso firme. El mundo está cada vez resultando más impactado a consecuencia de los desastres y las pérdidas económicas y de vidas humanas también se han mantenido muy elevadas, en especial las pérdidas económicas se están incrementando de manera marcada en la última década. Entonces, obviamente eso hace este tema un tema prioritario para los estados y es un tema que además, como está íntimamente vinculado con los procesos de desarrollo, se hace indispensable que todo lo que construyamos de ahora en adelante lo construyamos de tal manera que no sea susceptible a ser dañado en el futuro. El 70% de la población más vulnerable depende de sus animales de granja para sobrevivir y los animales de compañía representan el apoyo emocional de sus dueños, especialmente en los centros urbanos. En el terremoto del 2009 de Cinchona, donde el CENASA participa ya de una forma más organizada, más institucionalizada, se evidencia que se requería un programa para que pudiera articular todas las partes que conlleva la tensión de un desastre. El Servicio Nacional de Salud Animal, CENASA, ha implementado nuevas estrategias para enfrentar las situaciones de emergencia, entre ellas la creación de un Departamento de Atención de Animales en Desastres y la creación de un Fondo de Emergencias. La resiliencia de los animales y de los dueños de estos es la capacidad a poder aguantar un desastre o un evento desastroso y poder pararse de nuevo. El Fondo para la Atención de Emergencias, con el que cuenta el CENASA, se constituye de una parte del superávit que puede generarse en el presupuesto ordinario del CENASA, pero también de aportes que dan otras instituciones. La misma población ha demandado la necesidad de que sean incluidos el tema de los animales. Hemos tenido un gran avance, porque ya no solo es el tema de atención de emergencias para las personas, sino también el tema de atención de emergencias para los animales. Un médico veterinario no tiene la formación de atender animales en situaciones de desastre, de ahí que ha sido necesaria una capacitación continua de los técnicos y de los profesionales del CENASA. La capacitación en LEX, siglas en inglés para las normas y directrices para intervenciones ganaderas en emergencias. LEX es el espejo para ganado de las normas esfera de la Organización de las Naciones Unidas y por lo tanto establece un lenguaje común entre las distintas entidades gubernamentales. Establecer un lenguaje común en el Ministerio de Agricultura y en la Comisión Nacional de Emergencias era vital para que pudieran coordinar. Paralelamente, Protección Animal Mundial y la Escuela de Medicina Veterinaria de la UNA desarrollaron las unidades VERU, o Unidades Veterinarias de Respuesta Ante Emergencias, para entrenar estudiantes de medicina veterinaria en atención de animales en desastres. El curso se ofrece actualmente en línea con el nombre de PREP-VET. Estamos formando profesionales, primero con nuevas capacidades, capacidades ya más específicas y profesionales más sensibles al tema de lo que es tanto la prevención, la reducción de riesgo y la importancia realmente que estos animales presentan hoy en día. Con el trabajo del CENASA y la nueva Política Nacional de Gestión Integral del Riesgo, que incluye la protección animal en todos los ámbitos, Costa Rica ha demostrado que es posible realizar programas de atención de animales en desastres y es un ejemplo en gestión del riesgo a nivel mundial. Costa Rica somos los primeros en tomar estas medidas, pero no queremos ser los únicos. Es una primicia en la región y yo creo que es una primicia muy valiosa, que debe tratar de replicarse en otros países para que siga más o menos el mismo sendero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!